hola como están todos te invito a suscribirte y ser parte de esta linda comunidad hoy vamos a hablar acerca de cuatro eventos sí que vamos a tener en este mes de noviembre obviamente el primero va a ser la luna nueva si del 4 de noviembre vamos a tener después la entrada de venus en capricornio al día siguiente o sea día 5 el eclipse lunar el 19 de noviembre y vamos a hacer el redoble ahí bueno no tengo para hacer el ruido pero el inicio de la temporada de sagitario el día 21 estos son como los eventos más importantes que tenés que tener en cuenta porque todos ellos tienen una influencia positiva si entonces por eso tenerla bien 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 en cuenta la luna nueva del 4 de noviembre si es va a estar en escorpio va a conjugarse con el ingreso de mercurio y marte a escorpio esto se le llama estelium si para las personas que saben un poquito de astrología es cuando se presentan tres o más planetas y se ubican en un solo signo zodiacal eso que va a ser que va a potenciar mucho mercurio recuerden que es el planeta de la comunicación marte recuerden que trae una energía un poquitito vamos a poner entre comillas violenta sumado escorpio que también tiene lo suyo entonces si bien la influencia es positiva si porque es una energía que la vamos a sentir y recordemos que la luna nueva es para nuevos propósitos tenemos que tener en cuenta si cómo va a estar nuestro carácter cómo nos vamos a comunicar porque si no estamos atentos puede que llegue a haber algún malentendido si después tenemos venus en capricornio el 5 de noviembre que es el planeta de los valores el amor si entonces qué significa que entra capricornio que vamos a estar un poco más sensatos en nuestras vidas amorosas si y seguramente vamos a priorizar la estabilidad la seguridad si tanto en el amor como en los negocios seguimos con el eclipse lunar del 19 de noviembre es un eclipse parcial de luna en tauro si recuerden que los eclipses lunares siempre coinciden con las lunas llenas por lo que su energía es muy poderosa vean un un vídeo que acabo de subir sobre rituales que pueden hacer esa noche si seguramente algo se te revelará a tu vida y tal vez hasta haya un giro impactante en tu vida pero positivo si es el primer eclipse coneje en tauro y escorpio desde 2014 sí así que es bastante bastante importante marca el comienzo de cambios y de vínculos y sobre todo de un gran cambio energético y para terminar el inicio de la temporada de sagitario el 21 de noviembre que es el signo de mayor espíritu libre del zodíaco entonces eso también nos va a llevar a estar más optimistas más emotivos también recuerden que el 24 de noviembre mercurio se va a unir a este signo lo que va a amplificar el deseo de experimentar situaciones nuevas en nuestras vidas recuerden noviembre va a ser una gran época para establecer metas para tener altos sueños ir tras ellos y ampliar todos nuestros horizontes namasté